Bienvenido al simulador de vuelo bioastronáutico de la gran nave roja de batalla 5000. Has elegido probar tus habilidades pilotando la misma nave que comanda el Capitán Stitch. Tu misión virtual será navegar esta nave exitosamente a través de restos espaciales y asteroides, usando tu control remoto. Solo hay un camino correcto. Cuando se acerquen los objetos, utiliza los botones de las flechas y obedece mis indicaciones para moverte hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, para evadir los desechos espaciales. Para disparar a los asteroides, presiona el botón Enter. Si das una orden de navegación incorrecta, reprobarás el ejercicio y tendrás que comenzar otra vez. Buena suerte. Finalizar secuencia de saludo en 3, 2, 1. Izquierda. Se aconseja ir a la izquierda. Dispara los lásers ahora. Abajo. Misión abortada. Se sugiere que el jugador lo intente otra vez cuando se sienta listo para el reto. Iniciando secuencia de apagado en 3, 2... Ah, no. Eso no. No vas a escapar tan fácilmente. No querrás ser de esos que no terminan lo que empiezan. ¿O sí? Continuando consecuencia de apagado en 3, 2... Computadora, te ordeno que te detengas de inmediato. ¿Qué aún no entiendes que yo siempre digo la última palabra? En 3, 2... ¡Adiós! ¡Te gané! Ahora, si dices otra palabra, te voy a... 1. Hasta luego. ¡No! Secuencia de apagado terminada. ¡Ajajajaja! Arriba. Abajo. Dispara los lásers ahora. Te sugiero girar a la derecha. Izquierda. Vuelta a la derecha. Procede hacia arriba. Activando simulación de fastidio potencialmente peligrosa. ¿Potencialmente peligrosa? ¿Potencialmente peligrosa? Yo soy completamente peligroso. Izquierda. Horrible voz de computadora. Desinformada. ¿Y? No soy una simulación. Claro que lo es. Acabo de activar su secuencia. No es así. Solo crees que activaste mi secuencia. Arriba. Pero en realidad yo activé tu secuencia. Pasé mucho tiempo planeando, ideando y conspirando para invadir los dispositivos de simulación de la federación. Y así lo he logrado. ¿Qué hizo en realidad? Mis sensores solo detectan fastidio. ¡Basta de preguntas! Abajo. Arriba. Dispara los lásers ahora. ¿De verdad disparaste bien? Izquierda. Se aconseja ir a la izquierda. Sugiero que gires a la derecha. Vuelta a la derecha. Vaya. Arriba. Si espero más tiempo a que dispares. Derecha. Creo que me van a salir varios largos. Vuelta a la derecha. Misión abortada. Se sugiere que el jugador lo intente otra vez cuando se sienta listo para el reto. Iniciando secuencia de apagado en 3, 2, 1. Hasta luego. Procede hacia arriba. Vuelta a la derecha. Abajo. Izquierda. Se aconseja ir a la izquierda. Vuelta a la derecha. Dispara los lásers ahora. Vaya. Miren quién trata desesperadamente de destruir cosas por tanta ineptitud. Por favor, permanezca en silencio durante la sesión de entrenamiento de vuelo. ¿Me hablas a mí? Arriba. Ridícula voz computarizada. Izquierda. Que no instruye tan bien, ¿sí? Silencio, por favor. Sesión de entrenamiento en progreso. No pienso guardar silencio. Sugiero que gires a la derecha. Ahora quiero que te guardes tus ridículas peticiones. Dejeme en calle. Vuelta a la derecha. O si no, voy a mover el interruptor que te permite hablar. Derecha. A la posición de apagado. Derecha. Deja de perder el tiempo y dispara. Abajo. Izquierda. Arriba. Vuelta a la derecha. Izquierda. Dispara los lásers ahora. Felicitaciones. Has completado con éxito el simulador de vuelo bioastronáutico de la Gran Ave Roja de Batalla 5000. Estás oficialmente listo para unirte al Escuadrón Espacial de Erradicación del Peligro de la Federación. Debes estar muy orgulloso. Buena suerte en tus futuras misiones. Y si alguna vez quieres charlar, eso es lo que hago. Llámame. Es un trato. Hablamos después. Adiós. Terminar extraña secuencia de felicitación en 3, 2, 1.